Primero, que nada, muchísimas felicidades por ese premio Ondas, que ha supuesto para ti ganar un reconocimiento como ese. Bueno, pues la verdad es que al principio no sabes muy bien qué va a suponer, pero conforme pasa el tiempo ves que cuentan contigo para más trabajos. Al fin y al cabo lo que necesitamos es estar en la brecha y estar trabajando. Entonces estos reconocimientos que son muy de agradecer nos vienen muy bien y yo la verdad es que estoy muy feliz. Llevo muchísimos años dedicado a esta profesión, a la que le debo todo y que te reconozcan por un trabajo como este, por este personaje, es un orgullo y un honor. ¿Qué ha significado para ti interpretar a Juan Rueda? Bueno, pues lo que te digo, ha significado también, sobre todo, conocer a un elenco de actores jóvenes magníficos y ver que hay cada vez más nivel en el cine y en la televisión y que los actores con los que he podido compartir secuencia, plano en la serie están muy formados, muy bien preparados y ha sido para mí un placer poder trabajar con ellos. Yo creo que es lo que me llevo, es el recuerdo que me llevo más agradable. En Mar de Plástico hemos visto escenas muy duras, muy violentas. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles, así de rodar, tú como actor? Bueno, los momentos físicos donde hay que hacer algún esfuerzo físico, en Almería, con el calor, en la tierra, suelen ser los más complicados. También, para mí, también son divertidos de hacer, pero efectivamente son los más cansados, corres el riesgo de lastimarte de alguna manera y, pero bueno, tampoco he tenido demasiadas... Yo creo que Rodolfo Sancho ha hecho escenas bastante más peligrosas. Cuando has visto los guiones así, ¿te ha sorprendido tu papel? ¿Cómo iba evolucionando, aunque siempre se ha mantenido? Como iba evolucionando el personaje, la muerte de Añesca fue un punto de inflexión grande en el personaje. A partir de ahí, yo creo que Juan Rueda cayó en casi una depresión, no salía de su casa. Fue un golpe muy duro para él y, además, un giro de guión muy bonito, porque era una relación difícil, una relación en donde no se veía muy claro si había interés o había amor y, bueno, la pérdida de ese sustento que él tenía al lado de esa persona tan especial le llevó, yo creo, a ese final donde vemos a Juan Rueda triste, pensando en cómo hubiera sido su vida si hubiera sido de otra manera. Antena 3 ha dejado que los espectadores decidan un poco el final de Mar de Plástico. ¿Con cuál de ellos te quedarías? ¿Con el más justo? Yo creo que soy más partidario de que haya justicia que venganza y no sé si acierto, pero soy más partidario de la justicia. También podemos disfrutar de tu interpretación en 22 Ángeles próximamente y nos puedes adelantar un poquito más acerca de ese personaje. Bueno, este es un personaje de un médico alicantino, un médico español, que ideó una manera de llevar la vacuna de la viruela a las colonias españolas en América cuando se habían hecho intentos y la vacuna de la viruela no llegaba en buen estado y él pensó que con 22 niños infectados de viruela podía llegar la linfa, podía llegar en buen estado para poder seguir vacunando. Yo creo que fue una gesta heroica, fue una gesta que no se ha reconocido suficiente o no ha tenido suficiente repercusión. Es un personaje bueno, es un héroe, no tiene nada que ver con Juan Rueda y es una película para la televisión española hecha con, no los medios adecuados a hacer una gran superproducción, pero casi, y bueno, creo que ha salido muy bien y es una película muy interesante y además muy bonita de ver. De todos los personajes que has interpretado, ¿con cuál te quedas y cuál tiene más de Pedro Casablan? Bueno, es difícil contestar porque he hecho ya muchos, casi ninguno tiene nada de mí, no soy tan malo como los personajes. Eso es lo divertido, ¿no? Pero son personajes siempre muy interesantes, yo creo que el arzobispo Carrillo en la serie Isabel fue un gran personaje, Pablo Acosta en motivos personales también fue un personaje muy recordado y bueno, Juan Rueda yo creo que porque me ha dado mucha popularidad, premios, también Bárcenas, ¿eh? También Bárcenas. Y ya para finalizar, ¿por qué recomiendas el último capítulo de Mar de Plástico? Pues porque es el final de una serie que se va a recordar durante mucho tiempo, yo creo que es un final muy interesante, es un final muy inteligente, muy coherente con el desarrollo de la serie y porque está muy bien hecho y hay unas interpretaciones magistrales por parte de mis compañeros, no mías, que estoy prácticamente sin ser.